Esta abrazadera de metal con los logos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE no solo ha dejado inmovilizada la camioneta de este inmigrante por tres días, también le ha hecho vivir los momentos más amargos en las últimas horas. La verdad que sí, desde ayer y hasta ahora también, pues la verdad tengo miedo, estoy preocupado, estoy así pensando, pues no sé qué hacer. Todo comenzó el pasado lunes, cuando el inmigrante guatemalteco, quien ha pedido no ser identificado por temor, se llevó el peor susto de su vida. Pensaba que estaba acorralado por agentes de ICE en su casa ubicada en una ciudad cercana a San Diego, en California. Yo me levanté y estaba listando. Ya mis hijas ya estaban listas la puerta cuando una persona tocó la puerta, pero yo estaba dentro del cuarto. Pero mis hijas vieron, llegaron dos oficiales y nada más tocaron la puerta. Atemorizada, la familia esperó a que los presuntos oficiales se fueran para poder salir de la vivienda. Cuenta el guatemalteco, quien dice posteriormente, intentó montarse su camioneta para llevar a sus hijas a la escuela, pero se llevó esta desagradable sorpresa. Estoy seguro que esa cosa nunca ha pasado, nunca lo han visto. El guatemalteco, quien se dedica a la jardinería y lleva casi 30 años viviendo de manera ilegal en Estados Unidos, asegura que de inmediato se comunicó con su abogado de inmigración porque temía que fuera capturado y deportado. Los están estafando por el tema que realmente le da miedo y es que no tiene estatus legal aquí en este país. Este candado alguien se lo puso y trató de pasarlo como una agencia de gobierno. Impersonar a una agencia de gobierno es un crimen y es contra la ley federal aquí en este país. La agencia federal confirmó a Mundo Hispánico que AIS no utiliza este tipo de dispositivos ni métodos para cumplir con sus labores de arresto y captura de inmigrantes. La camioneta del guatemalteco permanece frente a su casa inmovilizada y es con ella que sale a realizar trabajos de jardinería para mantener a su familia, pero dice que no va a llamar AIS, por temor a que sea capturado y posteriormente deportado. Esos son del AIS que me pusieron, entonces a lo mejor ellos me pueden arrestar o me pueden hacer algo, pues no sé. Entonces por eso es mi preocupación. Asegura que él cree que quien está detrás de todo esto es su exjefe, que le debe ocho meses de salario y anteriormente lo había amenazado. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.